¡Y le va a llegar a ver! ¡Y le va a llegar a ver! Bueno, estamos con Fabricio Augustos, una de las figuras de Independiente en el último semestre. Ha tenido un crecimiento exponencial, muy querido por el hincha de Independiente. Y arranca una nueva pretemporada, imagino, con aspiraciones nuevas. Bueno, creo que fue un semestre muy bueno, tanto en lo personal como en lo colectivo. Por ahí no pudimos cumplir el último objetivo que era clasificar a la Copa, pero bueno, ahora arranca otros objetivos. Creo que arranca otro semestre muy importante para nosotros, tanto el torneo local como la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Y ahora pensando en el miércoles, que bueno, va a ser un partido muy duro con Deportivo Iquique. Me acuerdo cuando en diciembre te habíamos hecho también una nota sobre el cierre del año, que se te habían negado algunos goles, ¿te acordás? En aquellos primeros partidos cuando Milito te había puesto de titular como volante por la derecha. Y vos decías, bueno, yo espero que el semestre que viene sea el semestre de la confianza, del despegue, donde realmente pueda ganar minutos de titularidad. ¿Soñabas en ese momento con hacer el semestre que terminaste haciendo? Bueno, como dije, siempre que este semestre lo tomaba para afianzarme en primera yo, creo que lo hice de buena manera, lo traté de hacer de buena manera en el momento que entré a la cancha. Y bueno, pero la verdad que no, no soñaba con esto, no pensaba nunca, solo pensé en afianzarme y tratar de hacer lo mejor siempre. Y bueno, gracias a Dios terminó saliendo las cosas muy bien. Y bueno, hoy estoy acá porque creo que hice todos los méritos para poder estarlo. Ahora, ¿cuán importante es que un equipo acompañe? Porque en tu crecimiento y en tu buen rendimiento, mucho tiene que ver también con tener un equipo que realmente juegue bien y que a vos te acompañe en ese sentido, que a vos te ayude. Sí, bueno, creo que el equipo fue de menor a mayor, fue encontrando una base, que eso es lo más importante. Creo que Ariel le dio confianza a muchos jugadores que hoy están en muy alto nivel y bueno, como saben todos, están en la selección local. Y bueno, eso es muy importante también, tanto para nosotros, porque creo que hicimos las cosas muy bien, como para ellos que les toca estar ahí. Y bueno, después la jerarquía, los jugadores que vinieron de esa experiencia, creo que ayudaron muchísimo a los más chicos también. Recién lo mencionaste vos, la selección local. En algún momento se mencionó tu nombre también, que San Paoli te estaba mirando. Eso lo tenemos confirmado, San Paoli te está mirando, porque sos uno de los cuatro que más ha rendido en el último semestre. Pero al final, en la lista, no estás. ¿Te impacienta esto? ¿Cómo lo tomás? ¿Sabés que te queda mucho por delante? ¿Ya has tenido rodaje en la selección juvenil? No, bueno, estoy tranquilo. Hoy pienso en Independiente, obvio que si toca es una linda experiencia, porque va a sumar para todo, y tanto para mí como para mi carrera, estar en una selección creo que no es poca cosa. Pero bueno, lo tomo con tranquilidad. Si sigo de esta manera, creo que en algún momento me va a tocar, y bueno, trataré de aprovechar la oportunidad. Y yo no tengo arc por muchas polyp stabiles. ¿Entonces, si tocó una máquina de ajuste y no toda la integración,